El Bebollo me dio su triple seis. Me dio el Dacepan, también la par pelgeis. Pero tengo lo que os merecéis. Se cumple la profecía, la corona es para el rey. Se cumple la profecía, pero va a pensar. Y yo le corto la cabeza como Ned Stark. Arrancas tú, Paco, ya sabes. La ruletita. A ver qué sale. No sé por qué siento que Paco se va a pasar de verga. Capital de ese país. Obras de arte, papá. Tengo toda la fe en Paco, güey. No, ni yo. Pero tengo la fe en Paco, papá. O sea, yo por ahí como se paran en el micrófono, güey. Gracias por estar acá. El vato sí tiene... Lo va a hacer bien, lo va a hacer bien. Tiene el play, güey. Sí, tiene feeling. ¡Oh, la merda, güey! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué pasa cuando tengo que explicar este caso? Es raro porque el Blond tiene un retraso y escribe como un payaso. Es como una obra griega. No tengo que dejar sin brazos para que ya no escriba. Por eso hace que la disciplina se deprima. Te tengo que explicar con lágrimas divinas. El que no tiene estilo es el que mejor rima. Mi obra de arte es distinta en el trazo. Me meterían en el Louvre, sería como Picasso. Me encontrarías hasta en Google. Búscame por las nubes. La estoy pintando con mis trazos. ¡Au! Claro que eso es puro. Por eso vos te vas a chocar contra un muro. Sos arte y te desfiguro. Hay que encontrarme, pero adentro, del lado oscuro. El futuro si quiere un poco de arte. Para conocerlo, en Barna baja al parque. Pero no lo hace el parce. Porque se piensa que la Red Bull la próxima es en Marte. ¡Oh, tiempo! ¡Oh, tiempo, tiempo, tiempo! Si hubieran cambiado un poquito los cosas y a Blon le hubiera tocado la temática arte, ¡qué verguizón se hubiera llevado al parque! Pero lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Hizo un minuto. Hizo un minuto y me gustó, me gustó, güey. Vamos a ver... Gastronomía local. ¡Hijo de su pinche madre, güey! Se va a pasar de verga, güey. ¡Oh, Dios mío! Me están trampando. Va a tirar de que 32 mil referencias en un patrón a la verga. ¡Chichi! ¡Chichi! Número uno, yo como... Y se lo damos, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Vengo tranquilo, vengo tranquilo a este cabrón! Yo lo dejaré todo quieto. Porque a la sardina le perdimos el respeto. ¿Sí? Yo soy el primero. Esto es el Call of Duty y este juega de campero. Entro dentro del juego. Sí que están revueltos todos tus huevos. No pueden hacer nada. Este año gana Blon, es mi época dorada. A la parrilla. Porque a este cerdo le rompo las costillas. Lo hago tranquilo, soy el mito. Quería un tiburón y me pusieron pescaditos fritos. ¡Oh, shit! Pero yo soy el king. Yo soy el puto mejor. Cada vez que vengo aquí, Paco, te voy a matar a ti. Le pego una palita y me quedo flamenquín. ¡Uy, última! No sé qué ver qué es eso. No sé qué ver qué es nada. Porque yo soy el que tiene todas las rimas. Se llama Paco como el bar que hay en la esquina. ¡Oh, dios! Oh, ¿sí es eso? El bar Paco. No, no, no. ¡Hijo de él! Como el efecto que le puso Verse a la voz de Manu. Vamos con el 4x4. Arrancas tú. Después de la réplica, ¿no? ¿Qué? Réplica, ¿no? Pues suéltame, Seri? Es que creo que luego tomar punchliner, Paco rapeó mejor. Como ese bar. Pero no sé si Juan clavó más de lo que rapeó ese güey. O este güey rapeó cuatro. No, fácil. Tiempo. Como ese bar se llama este novato. Yo soy un geo, no me paran ni los hombres del Pato. Le pasa costo a todo el barrio entero. En su casa siempre suena Paquito el Chocolatero. ¡Oh, shit! Manos arriba de toda la isla. ¿Por qué Paco el Chocolatero hoy les trajo hip-hop? Amigo, sos como un judío que nunca hizo hombre. Amigo, no tuviste un barnizba. Nunca tuve un barnizba. Pero soy el arquitecto que ya todo lo barniza. Soy un judío en Málaga. Soy un judío porque me persiguen todas las cámaras. ¿Lo vieron? Es un chiste. Por eso cuando rapeo con el plom parece triste. Bro, me hablas de estructuras. Sos como un escalera en la luna. Tu estructura no existe. Tu estructura no existe. No bajo al parque en Barna, pero lo viste. Tú viniste a Barna. Tú viste allí. Trajiste un Lego a la puta tierra de Gaudí. De Gaudí sos un boludo, cabrón. Por eso te explico cómo se hace la improvisación. Baja al parque. Si hasta es noob dog, rechazaría. Duerme como el CBD en la movida. Pero el Paco prende. Te dará hasta vida. Él es como el Real Madrid en versión invertida. Porque la décima es la pérdida. La décima no es la vencida, mi hermano. La décima es la vencida. Me llaman Sergio Ramos. Lo sabes, men. La Red Bull es el Chelsea. Y tú eres Kunde. Entiendo su fobia. Es Sergio Ramos. Tiene más los tatuos. Más feo que la cara de la novia. Salgo de este Manchester. Otro puere. ¿Por qué no entras al atardecer? Vas a hablarme de mis tatuajes. Son los nombres de mis padres. Yo les hice un homenaje. Peor tú tenés esa cara, chaval. Que tiene la cara de huesitos del Mario Kart. Última. El Mario Kart lo entendí. Pero lo explico. Al menos yo lo mato de free. Ah, acá está la letra contra el gazir. ¿Por qué no quiere coño? Pero verga sí. ¡Oh, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Ya con la última es el Paco, pa. ¿Te imaginas que siguiendo los directos del día de hoy votan por el paquiro? Qué fuerte, ¿no? Venidos por aquí, un poco más atrás. Pero fíjate que no se me hace una vergüiza al Paco. Prognostico, un voto al Paco. Jurado, me lo dan a la cuenta de… Tres, dos, uno… Yo pensé que el Paco estaba al otro lado. Dije, ¿qué? Ok, bien. No sé por qué pensé que Paco estaba al otro lado. Pero sí, muy blond, definitivamente. Bien hecho. Pero fíjate que la mía blond como el año pasado. Como super suelta. No, pero le tocó contra Mery. No me lo puedo creer. Río, maravilla. ¿Qué tiene, güey? Pues esto sigue. Vamos con la siguiente batalla. Que va a enfrentar a NQP. Se parece el franco. ¿Cómo se parece el franco? Versus. El siguiente es el campeón. De aquí sale el campeón. De esta pincha va a ser el campeón en la verde. Quiero esas manitas bien al rival. Que no se lo sonríes. Wow, shit. Uh, 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 uh. Give, uh, uh. Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Dime la situación. Yo a ti te voy a matar. Yo soy como eso porque soy la espiral. Yo soy como el puto espacio. Entonces, si con la ayuda de Apolo consigues quedar el once. Right. Pero qué cosas. Construyo una casa baldosa, baldosa. Quiero ir a la galaxia preciosa. Pero si naciste, intolerante a la lactosa. ¡Oh! Intolerante a la lactosa, chaval. Madre mía, que te acabas de trabar. El flon es basura espacial. Que no cree la librería de Interestelar. La que te acabo de dar. A ver, encima. Para mí eres un parguela. Yo soy el hijo de Dios de la cena. Estoy construyendo una casa en las estrellas. En las estrellas, me dice este memo. Porque no es el hijo de Dios, es el hijo del trueno. ¿Sí? La estrella la tienes enfrente. Soy una estrella fugaz y mi cola está caliente. ¡Papá! ¿Lo sabes, Pae? Qué dorón. Y es que vengo ya en los dentales. Eres las estrellas, compadre. Pero tu noche estrellada está en mi bol. De cereales. ¡Oh, jeje! En tu voz de baleada, no me digas. No me toques los cojones, porque viene y no da el toque. El noque en su casa del bloque. Tú vas a ganar cuando la luna con el sol choquen. ¿Qué vas a contar, me nega? Tú no puedes ganarme porque falta el colega. Te falta esencia y escena. Yo soy el nacimiento de una nueva estrella. El nacimiento de una nueva estrella. Yo el viejo astronauta vengo a dejarte huella. ¡Porque soy el mejor! Todos saben que soy la osa. Hoy gana el mayor. ¡Pine! ¡Pedazo maricón! Porque lo mío es una constelación. ¿Quieres hacerte una casa guarro? Pero mira las estrellas. Estoy tirando del carro. ¡Tirando del carro! Si no eres un fiera. Él no cree acá la bandera. Dice que ha pisado una estrella. Como Armstrong. La excusa que hay detrás es la bandera. ¡Última! ¡Oh, oh! ¡Qué te espera! ¡Oh, no! Me comen los huevos. Me fumo una L mirando a las estrellas. En mi futuro me construyen rascacielos. ¡Tiempo! ¡Wow! Pues ese fue Blon, ¿no? ¡Tiempo, tiempo, tiempo! No, a mí me parece muy de Blon. Ah, no me parece muy de Blon, pero sí de Blon. Es que no lo entendiste, güey. ¿No lo entendiste? No lo entendiste, güey. El Blon está... Está como unos tres patrones por encima. Oye, Málaga, ¿seguís ahí, sí o no? Es que no lo entendiste. Es estupido que no lo entendiste, güey. No, sí veo por encima a Blon, pero no veo irremontable. No, pues te muevo en nada, güey. Y eso más es una crítica. Y es cierto, güey. Pero sí creo que va ganando, Blon. No es cierto, güey. Venga. Y se lo damos en... ¡Tres, tres, tres, dos, dos, uno! ¡Tiempo! La batalla contigo no me da ni morbo. Es una escena de porno. Voy a hacer que abra la boca como su novia. Como un demogorgon. ¿Sabes lo que me jode del Blon y de todo su entorno? Que rapeamos todos igual. Pero él te mira por encima del hombro. Pero tú has visto como rapea retrasado. Se piensa que tiene aquí un demonio y un ángel al lado. Se piensa que él rapea con Charmanson al lado. Pero en la intimidad él no cree hace pipí sentado. ¡Oh, shit! Pipí sentado que me dice my brother. Yo hago pipí sentado y yo te veo a ti en la boca como a las menores. Haces tú en las habitaciones. Yo no soy el demonio. Porque hasta el demonio tiene deudores. ¡Cállate la puta boca! No creen que esta batalla es mía. Hoy voy a matar al puto demonio en mi casa, eso es la profecía. Me habla de menores, de menores esa tía. No, no se metan ahí. Esto es Red Bull porque habéis traído a Energía. A Energía. ¿Cómo? Madre mía es que todo se las prepara. Porque en la vida no ha tenido las cosas muy claras. Se suicidó, güey. Yo digo menores y se imagina una niña en una habitación encerrada. A mí me dicen menores y pienso en las notas de una escala. ¿Por qué gritas, cabrón? Pienso en las notas de una escala. Yo pienso en la corrida que me voy a pegar en tu puta cara. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, shit! Ok. Yo ahora mismo los voy a dejar ciego. Me habla de la calle el compañero. Si parece un monaguillo que sueña con ser trapero. Yo no sueño. Yo no sueño con ser trapero. Pensaba que la marina me había cortado la batalla de nuevo. Dice Juan Carlos tiene calle por lo menos. Calle tengo yo cuando te tengo a ti, Cayetano contra el suelo. Cayetano contra el suelo. ¿Sí? Me dicen el panorama. Mi puta idea. Él quería cantar trap. Tener arraches en cama. Pero vio la realidad. Y es muy mala. Porque en el mercadona no se tatúa la cara. Es verdad que yo no me voy a tatuar la cara. Porque tengo una vida que demostrar las cosas que no son las raras. Si me hago un tatuaje en la cara, es el nombre de mi abuela con mi hermana abrazada. Última. ¿Qué está pasando, mamá? Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando, mamá? Hoy se la damos en tres. Se tiene un volgador. Tiempo. Y eso sería muy real. Esa es la verdad. Pero dos nombres se pueden abrazar. Eso es lo que tú te vas a tatuar. Por toda la tinta que tú a mí ya me vas a dar. Yo también tengo un próximo tatuaje pensado. Es mi filosofía. Te voy a hacer en la espalda. Yo levantando el trofeo. Deciando el puto cielo de Andalucía. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. El chico es deseando. Ahora sí, se acabó. Oye, familia, esto ha sido un auténtico… ¿Qué dice la gente? Para mí es Blon. No quiero escuchar nada. Bla, 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 bla. Es una réplica, ¿no? No te sirve. Tremenda batalla. Pero cuidado. Solo puede pasar uno. No voy a escuchar nada. Me lo dicen a la cuenta de 3, 2, 1… ¡Blon pasa a la siguiente ronda! Pero sí siento… ¡No crees! ¡No crees! O sea, sí siento que esta es una batalla que no le afectó ahorita, pero le va a afectar. ¡Tremendo! Puede ser. Tienes todas las razones. ¡Guau! ¿Y así como anda Jesús L.C.? ¡No mames, güey! Jesús L.C. lo veo más… La tremas parada que el Blon. Yo creo que sí. ¿Cuál quieres? Una bachatita, ¿vale? Venga, una bachatita. ¡Vamos a empezar con una bachata! Parqueblon. Y si sucede… ¡Neeeeet's go! Yo. Yo. O sea, o sea... Pégate aquí despacito, ven a tocarme las tetas. Que yo como a Jesús y le pongo a mirar hacia allá los cometas. Sabes que yo ya te digo que con la bachata tengo la receta. Porque yo canto como Romeo Santos y voy a follarme a Julieta. Así que adiós, así que adiós. Lo está haciendo, lo está haciendo. Yo tengo toda la puta cometa en esta aventura. Sabes que yo tengo hijo de puta, no hay censura. Lo siento, cabrón, que aquí nunca hay dudas. No, 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 sí que sé que estos rivales nunca son capitadas. El papo se llama LC, pero eso es por las cobras que le hacen. ¡Oh, shit! Así que ya, tranquilito, vengo con las entrevistas. Mira cómo yo ya estoy en la portada de los artistas. ¿Qué? Jesús es como el Islam para el freestyle, porque en la FMS Jesús no es el protagonista. ¡Última! Ok. Vete a la puta mierda, Jesús. Lo está haciendo, lo está haciendo. Sabes que te gano y te pongona. Lo está ganando. ¡Ay! Te estoy dejando más delante del sur. Ni siquiera los más creyentes quieren ver ascender a Jesús. ¡Ja! 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 Oye, me cago en todo, tío. Una batalla de Kupustra y un vergotototototote. Vamos a poner bachata, claro que sí. Creía que era adaptarse, no atacar, pero… ¡Eh, eh, eh, eh! Responderemos algo, ¿no? Bueno. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! Me lo mané en la perda, me saldrá, pero no puede parar. Engancho en la base y suena bla, bla, bla. Bachata para el papá. Luego me ponen el cha, cha, cha. No lo entiendes en FMS, en A. Chuty y escones se tocaron. Fue la creación de Adam. Coge en la cara, lo pone dentro del ritmo. No soy distinto, camarada. No me ganas en la puta vida porque yo domino las parnafadas. ¡Vamos! Free Roy decía, un corazón sin cara. Y sin cara y corazones en la vida te botaba. ¡Oh, shit! Ok. Por Dios, sí que en la vida me lo creo. Cágame que llego, hermano. Sé de esa obra que te la acabo. FMS no lo quiero. Y eso lo tengo claro. Soy Romeo por amor verdadero. ¡Quedo desterrado! ¡Última! Fin. A tomar por culo dentro de la pista. No me gana, hermano. Hay que ser realista. La diferencia haciendo freestyle. Esto es arte del rap. No llamar a un pseudoartista. Toma, cabrón. Cuidado tensión, Alba Azuz, güey. De verdad me pone mal el pedo ese de las… De las… Ahorita el Sweet Pain no ha chato. No ha chato para el Sweet Pain tirpa. Ese pinche batallón. Vamos a poner una frota. ¡All right! Perse, ponnos esa rumba, papá. ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Esa mano está arriba! ¡Che, che! ¿Han inscribido la chata? ¡Venga, la palma! ¡Vámonos! ¡Te lo damos en diez! ¡Dos, uno! Yo, yo, mírame, mírame, hermano. ¡Che, de sobra que te lo tengo! ¡Claro! Tócame las palmas, tócame el cajón, hermano. ¡Nunca habéis visto a un gitano tan retrasado! Hablaba de él, chico, porque se pensaba que era el favorito. Ahora mismo lo hago añito. El chiquitito quiere entrar porque el de medio de los chunguitos… ¿Qué me va a contar? ¡Por eso, hermano, que me encanta! ¡Ana, la verdad que me toca flamenco, pues no peco con lo que guardo dentro, soy el volcán de las palmas! ¡Dámela, dámela, hermano, por eso es que es un borde! ¡Yo gano por talento, él solo gana por nombre, esto es Paco de Lucía, estamos fallando en acordes! ¡No me gana nunca, por eso es impasarme, a la entiende, por eso soy desagradecido, porque nos tienen tanto quejío! ¡Giiiiee! ¡Giiiiee! ¡Giii! ¿Le faltó uno? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo calificas una batalla así para empezar? Ahora sí refiero a lo… ¡Vámonos, Málaga! ¡Esas palmas arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y se lo vamos en tres! ¡Vámonos, Málaga! ¿Qué me ha hablado este chico? Soy camarón cigano sin necesidad de gritos, no lucía como Tomatito, tu novia entre dos aguas y la toco despacito! ¡Oh, yeah! ¡Y esto ya brilla! ¡Esto es flamenco, yo le rompo la cejilla! ¡Madre mía, acapella o que venga MC Men y me saque unas castañuelas! ¡Hey, hey! ¡Te meto una tunda! ¡Hey, hey! ¡Sabes que esta batalla es mía! ¡Patada en el pecho como bulería! ¡Le quité el fuel fandango, murió a sangre fría! ¡Wow! Estás una tras otra Yo vengo tranquilo porque soy el primero ¿Sabes que ha llegado el aguacero? Trajeron al bicho a un mundo garrapatero ¡Última! Cabo y mata Yo soy el cabrón dentro del cabo de plata Yo soy el cabrón y estoy dos con prisa Estoy con mi colega rompiéndome la camisa Sabiendo que pasa que en Lima aclapada Que soy el mejor dentro de cada jornada Esto va a ser para ti una bola gitana Te vas a pegar llorando más de dos semanas Van a tener como una reunión así de weyes Que nunca han ido a un evento de freestyle convencional y nada O que nunca han improvisado Y es de que wey, ¿qué podemos hacer para mejorar este pedo? Y no le salen ideas como esas O como la de la Diana O como otras O como la de las situaciones Porque por ahí empezó la de las situaciones O como la de en octavos de final poner una ronda Esta fue la primera semifinal No me la líes Y pendejadas, sí Una repliquita por el formato Sí, creo que sería lo más justo, eh Al Chilis y Limeán Por eso me quedaría muy mal Y a Jesús igual, wey Sí, la neta Jurado, primera semis Jesús Celeste y Blon Se lo damos en tres Tres, dos, uno Replica Bueno, ok Que la otra de las replicas O sea, que ni se tiren, wey Ah, mira el Dani El Dani El Dani El Dani El Dani de España Ahí estaba Claro que no, wey Ahí estaba ¿Cómo va a estar ahí, wey? Si está ahí me la chupas o qué? Termino Blon, arranca Blon ¿Queréis esta replica o no? Bien ¡Bien! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Tres réplicas, dos Blon Recordamos ¿Quiereis el Dani otra vez? Que esta es la última réplica, así que dame ruido Dame ruido mal allá ¡Dame ese calor! ¡Dame ese calor! ¡Dame ese calor! ¡Dame ese ruido! ¡Dame ese ruido! ¡Dame ese ruido! Empieza ya. Arranca, Chusper, se lo tienes. Esa última bomba definitoria de la batalla. Vámonos, Perse. Aquí es donde el Jesús aprieta o se va a la verga. Depende mucho del beat también. Un beat de doble tempo y se nos ve el bloncito. Che. Che, che, che. Se lo damos en direct. Dos, dos, uno. Hermano, de verdad, es que no ha sido evidente. No has respondido mala y encima tienes suerte. Eres una ser enfurecida por suerte. No te quiero en mi vida y no consigues deshacerte. Deshacerte. Tú buscas la fama, pero yo vengo a echarte como ex del panorama. No tienes la gloria, no tienes la fama. Por lo menos te llevas el juego del programa. Vaya vida, hermano, es un fraude. ¿Y sabéis que le estoy pegando un baile? Hoy Málaga por mis profesores te arde. Nací para esto porque los cuatro se aplauden. Los cuatro se aplauden, me dices, eso es la ley. Le rompo el cuello, eso es break. Le corto y le pincho, eso es DJ. Hay un micrófono en llamas, eso será el puto rey. Se ha trabado, se ha trabado, nene. Se ha trabado y todos saben lo que prefieren. Soy tan asesino que voy a volcar tu hena y cortarme las venas para que confunda el ADN. El ADN porque tú eres fantástico. Sabes que yo tengo todo el puto mérito. Es el asesino, pero es pauperrimo. Yo soy el asesino, me voy directo a México. Vaya mierda, quema un coro. Vaya mierda. Y le vayas a hacer los coros. Él quería la corona, pero yo se la robo por la corona del pueblo y vamos a compartirla a todos. La compartimos todos, pero es el rey. Él también, pero es Luz 16. Me graban las cámaras, la corona y me la ponen las manos de Málaga. Reciclada en la partida. Reciclada del taco en esta vida. Soy Luis 16 en la tarima. Soy el vergudo, se me mande mi brillo que mi propia guillotina. Vaya mierda, que soy un listo. Eres Luis 16, una follada del 15. Lo sabes, Neno, es una quiniela. Porque ya a los 15 les he dado de pleno. Aquí se me aparece el Blond. Pero siento que ninguno de los dos lo escondió a la verdad. Aunque bueno, es que las del Jesús también estuvieron un peñazo. Y como ya no se pueden dar más réplicas, igual y Jesús. El vergudo, güey. El vergudo, padre. No se pueden dar más réplicas. Siento que eliminar a Blond es algo muy difícil como curador. Hay que decidir quién pasa a la final nacional de este año 2022 en España. Y se lo damos en direct. Blond. Blond. Uno dio réplica el Kahn. La batalla se va a 3 a 2. 3 a 2. Y como no tiene micrófono, yo le digo que aplaudáis a Jesús. Verde, güey. La neta sí que... Cada talla es más rara, ¿no? Qué raro. Se puso el after. Todo también a partir del pinche formato pedorro ese. Obviamente esto no es culpa de verse, por si queda la duda. No es como que el verse haya dicho... Ah, déjame, pongo unos beats pedorros, güey. Siento que la A-Cruz ha caído un pedo por lo de Big Pay, ¿no? Sí, pues sí. O sea, siento que los de España, pues ya... Sí, pues sí. Y más alguien como A-Cruz, súper alejado del pedo, güey. No sé. Creo que mi cerebro está con Blond. Tu corazón. No sé, güey. Mi corazón está con Blond y mi cerebro también. Mi corazón se lo ganó Tirpa, güey. Hoy. Es que no va a leer. Bueno, tengo medio corazón para cada uno. Va. ¡Vamos con todo! Va. Vamos con todo, damas y caballeros. Estamos a punto de conocer al siguiente campeón. ¿Quién crees que sería un mejor representante de los dos? Blond, por supuesto. En México, Blond. Pero Tirpa ya le ganó a Asesino. En México, Blond. No mames, en México el Asesino, que es el señor Venganza. Va a agarrar al Tirpa y... ¡Ah, me! ¡Ah, me! ¡Ah, me! ¡Ah, me! Sí, güey, totalmente. ¡Bo, bo, bo! ¡Maravilla! ¡Perce, lo tienes! ¡Perce! ¡Estás ready! ¡Date de nada! ¡Quiero que pongas esas manos en el aire y des todo tu calor! ¡Porque aquí se decide todo el nuevo campeón! ¡Ahora consecución de dos caderas impresionante! ¡Soy el que la encaja en la caja en la caja! ¡Cuéntaloooooo! Año va a ganar el que lo decía más de los dos a caja! Creo que niveles están muy igualados. ¡Llega Dramonchendi! ¡Dos, uno, tiempo! ¿Cuánto tiempo caí? Me levanté, me levanté cuando caí. Puse el cielo a mis pies, ¿a que sí? O sea que en esta batalla compito contra mí. ¡Ah! Lo tuve a mis pies y después me levanté. No es difícil estar aquí, my friend, y menos difícil es estar diez años después. ¡Ah! Por mis amigos que has visto sufrir tanto tiempo aquí. Mi novia que odia esto, ¿a que sí? Porque sabe que yo le he sido infiel con el frí. ¡Oh, shit! A mi padre y a mi madre, en mi casa siempre hay una manta pa' romparme. ¡Ah! He cruzado el río y yo sé que en esa casa nunca está el plato vacío. ¡Última! A la gente en los eventos, a la gente que ha vendido a mis conciertos, a la gente que ha estado en mis directos, me habéis dado aire cuando me daban por muerto. ¡Mmm! Siento que es un minuto muy contestable. Sí. Muy contestable. ¡Papá, papá, papá! ¡Vamos por el minuto de Kirpa! ¡Manitas en el aire, mi gente! Con la mierda así como de... ¡Tú lo expuestos infiel a tu novia! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y ella te hace infiel conmigo cuando me vea campeón, mamá! ¡Ya! Ha parecido bien tu ron, compadre, yo también quiero mandar mensajes a mis padres, a papá que ya se fue, pero no es incuestionable, que te juro por Dios que mira que bien cuido a mi madre. Me ha cambiado y es lo que hay, me cambió la vida porque me gusta el freestyle. Antes me ganábamos el sueldo con ladrillos, pero hoy ladrillo a ladrillo, gano en Castillo, so high. ¡High, high! Yo estaba en la calle, no era popular en el colegio, no te rayes, a todos nos andan guantazos, pero no es el flyer, el que abusa de los tontos tiene de to menos calle. ¡Oh, shit! ¿Cómo está mi peña? Soy quien seña, yo soy Iván de la Peña, aunque sobre todo muchas gracias a mi peña, pues no solo me acompaña cuando lloro, hasta me enseña. Última. Por mis hermanos, por la puta ciudad quiero arriba las manos, todo el puto mundo me tiene infrevalorado, era lo bueno y que pronto que todos se han olvidado. Bien. Ok. Creo que me gustó más NON, pero siento que Tirpa cayó en el argumento de NON. Si lo hubiera vuelto modo batalla, siento que le pudo haber dado unos golpes a la verga. Verga, hombre. O sea… ¡Bum! ¡Dale al piee! O sea, golpes al costado, güey. Cainal. ¿Un blon quiere que hagas eso? Vale, hermanito, manos en el aire. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una cosa. Él nos va a tirar en el primero, yo le he tirado en el segundo, me he dejado sin opción de responder, pero yo sí le voy a tirar con dos cojones, aunque le responden más y le voten más la respuesta. Ok. ¡Manos en el aire, todo el mundo, que cago en mi puerto! Eso, cabrón. Eso, a la verga. Es una pinche batalla, a la verga. ¡Tírese, a la verga! ¡Chao! ¡Oh, no! Cabrón. ¡Cacho rapero, le doy por el culo! ¿Sí? ¡Ese pavo la quiere ganar, pero lleva de años como 101. No te pongas tan rudo, no me mire enfrente, chulo. Que soy malagueño, te recuerdas Kone y luego se caga por culo. Cabrón. Cabrón. ¿Qué me vienes a dar? ¿Qué me vienes a contar? Yo sí soy la calidad, tú no puedes reaccionar, mejor que venga el Quesada y venga para mi día a reaccionar, hijo puta sobre el rap, porque no es irracional, esta que me cuesta se lo voy a reaccionar, otro año blog, no gana la nacional, el fichaje es de Mbappé, pero es la versión real. ¡Oh! Ok. Amigos de parto, lo ves, cada vez que yo llego con el hardcore exacto, desparto como Falcon 3, tú no sabes ni qué hacer, yo sí soy un buen artista, yo antes de la batela ir tirando freestyle, él antes de batel, Blon se vuelve autista. ¿Es que son? ¿O no? Sí, pero no sé qué tan bueno puede ser tener a Blon. O sea, si Blon empieza… Mira, está haciendo que la gente se va a ver. Sí, se va a prender así. Loquísima. Pues sí. Mira, Blon está viendo el vacío y está empezando a sentirse. Está viendo, está viendo. Me vuelvo autista. A lo seguro. Pongo. Pero yo sí que corro como Foreman, me vuelvo autista, son los nervios que a mí siempre me comerán. Últimamente te pasa que no es bonito cuando tú no estás, y cuando tienes que cambiar los caramelos por el diafemán. Oh, hold on. También te ha pasado, lo mando a la iglesia. Yo sé qué coño me ha dicho, este de la estrategia. Yo soy como la estrategia, corre por la banda Mbappé. Y hoy voy a ganar aunque juegue con presión ante la pizarra de Pep. ¡Voy a ver! ¡Estoy loco y te voy a matar ya a ti! ¡Me merezco esto, lo sabe el país! ¡Voy a ver! Dice que en los cuentos te canterbury en el free. Porque yo os juro que hoy hay un final feliz. ¡Me lo merezco, me lo apetece! Lo estás viendo, mamá. ¡Va a pasar! ¡Me lo has dicho cuántas veces! ¡Hoy voy a ganar esto porque Blon si crece! ¡A ver ahora de qué coño me tiráis en FMS! ¡Va a pasar, mamá! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Madre mía! Creo que veo Blon por encima. Yo también veo Blon por encima. ¡Está pasando! ¡Va a pasar! ¡Por fin está sucediendo! ¡La décima es la vencida! ¡Ese 4 por 4! ¡Para la última ronda! ¡Flashes! ¡Quiero flashes! ¡Todo el mundo, saquen sus flashes! ¡Ahí está! ¡No veas a galaxia! ¡Ahí está! ¡Maraquella! ¡Aquí también! ¡Aquí arriba para allá! ¡Para las damas y caballeros! ¡Ahí están! ¡Hasta la grada! ¡Aquí termina el tiempo reglamentario! ¡Aquí acaba el Rey sin Corona! ¡Nos volvemos locas! ¡Vale, gente! ¡Bajar los flashes ahora! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡La verga, güey! ¡Casi la misma cantidad de gente! ¡Bajarlos! ¡Los de Salfers, ¿lo tenéis o no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos todos! ¡Sí, señor! ¡Ya está hecho, papá! ¡Nada más empuja el balón, mi Rey! ¡Oye! ¡Termino, Blon! ¡Nada más empuja el balón, por favor! ¡Arranca, Blon! ¡Perse! ¡Lo tiene, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pues ponlo a volar! ¡Sí! ¡Vamos, durísimos, chavales! ¡Vamos con todo! ¡Las es en el aire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! 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 ¡Se lo damos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para llegar aquí he llorado sangre arena! ¡Uy! ¡He vivido la condena! ¡He convivido con el miedo y también con la pena! ¡Así entiende que tú seas el menor de mis problemas! ¡El menor de sus problemas! ¡El menor es tal! ¡Porque le pego una follada y un tanto rental! ¡El vlog no puede hacerlo porque solo es un normal! ¡Cada vez que va perdiendo! ¡Inserte Emocional Vars! ¡No! ¡Me dice este cabrón! ¡Pero esta vez sí que soy campeón! ¡Ja! ¡Ya dejó de ser un segundón! ¡Mirad, gente! ¡Os presento al nuevo vlog! ¡No! ¡No! ¡No les presenta al nuevo vlog! ¿Sabes por qué, cabrón? Porque es un sensiblong. Tienes años con tu esfuerzo y años de dedicación. Pero te falta lo esencial. No tienes casta de campeón. ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué me dice este feo! ¡Tengo la casta! ¡Hoy levanto el trofeo! ¡Te voy a mandar al aseo! ¡Tienes toda la cara de Aladín! ¡Antes del primer deseo! ¡Antes del primer deseo, hermano, me lo cargo! ¡Y él me dice lo haga alto! ¡Y digo yo, no hago milagros! ¡Vamos! ¡Yo soy el mejor! ¡Tienes tú, el genio de este deseo! ¡No te gana la Red Bull! ¡Sí que me gano la Red Bull! ¡Me la voy a ganar en Málaga! ¡Me la voy a ganar! ¡Te voy a quitar la máscara! ¡Y salgo volando como alfombras en ágrava! ¡Ah, sale volando como alfombras en verdad! ¡Me va a acabar mi barra ya! ¡Porque esto ya se va a acabar! ¡Esto solo es de la guarra! ¡Yo lo mato en el aguarras! ¡Porque le meto castollazos como si fuera gorra! ¡El bebollo me dio su triple seis! ¡Me dio el Dacepan! ¡También la Barbergeis! ¡Pero tengo lo que os merecéis! ¡Se cumple la profecía! ¡La corona es para el rey! ¡Se cumple la profecía! ¡Pero va a pensar! ¡Y yo le corto la cabeza como Ned Stark! ¡Hijo de la gran puta no me puede! ¡Pero el rey aquí soy yo! ¡Porque quien se arrodilla es el de la plebe! ¡Ah! ¡Yo soy el rey! ¡Queda uno! ¡Voy a hacerte un verso largo! ¡Yo soy el mejor! ¡Sin embargo! ¡España tiene un nuevo rey! ¡Que le follen a Juan Carlos! ¡Oh! ¡Voy a oler! ¡Es la última adelante! ¡Porque yo te follo mi compadre! ¡No eres campeón! ¡No eres el rey! ¡Eso está parte! ¡Claro que tú eres Juan Carlos! ¡Viene a cazar elefantes! ¡Sí! ¿Lo logró? Es que está ahí el mamón porque me dejó un saborcito amargo ¿Sí? ¿De qué? El blon se contestaba solo Sí Y no contestó ninguno Sí, pues sí O sea, y las contestó, contestó lo que él se propuso Sí Eso me dejó un saborcito así como Pues sí, es cierto Pero sé que en los minutos lo hizo mejor Ahora sí que sí Y que siento que las respuestas o propuestas de Tirpa tampoco eran como wow No, 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 no Pero como que demostraba más improvisación, ¿sabes? Sí, eso es cierto, pero Está pasando, güey Va a pasar Creo que va a pasar Tenemos campeón Tenemos campeón después de tanto tiempo Mira esa cara de alguien que sabe que ahora sí se logró Se logró, güey, está pasando No es una jornada cualquiera No es un día cualquiera No es una nacional cualquiera Hoy puede pasar Después de tanto tiempo Creo que Blon no soportaría una réplica, por ejemplo No, creo que no se muere, explota la verga Y el ganador De Red Bull Batalla 2022 en España es ¿Quién es? Cuenta regresiva en Tico ¿Qué está pasando, mamá? Mira, Queen Mary no se puede aguantar la felicidad que ganó Está pasando, sí, sí, sí ¡Pasó, mamá! ¡Pasó! El fin El fin de una era El fin del rey sin corona Porque ahora el rey sí tiene la corona Que siempre se mereció Damas y caballeros Acaba de pasar Acaba de suceder Un día histórico para el freestyle español Blon Blon El campeón Estando en la élite Sin un campeonato de Red Bull Batalla El día de hoy Lo consigue El día de hoy Lo logra Diez años luchando para esto Diez años, güey La décima fue la vencida Mira como nadie le quita Se siente Jesucristo Sí, güey Nadie le quita la pose de Jesús Ahí está Esa es la cara de una persona Quien lucha Por sus metas ¡No te hinchas peladón! ¡Déz! Y el rey legítimo del freestyle Se corona Y recibe El trofeo Señor Blon Señor Blon Coja su corona Coja su corona Coja su corona ¡Llevántalo! Esa mierda es una película Sí, cabrón ¡Qué brutalidad, papá! Esto es de todos ¡Blon! 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 Oye, el mismo año que ganó Y hoy que ganó Blon Ganó Blon, es cierto Y hace dos años Los dos fueron los dos segundos Y llegaron Bueno Hasta entonces La verdad que ahora Me cuesta mucho decir algo Simplemente que el otro día Mi padre estaba viendo Un documental de ciclismo De cuando Alejandro Valverde fue campeón del mundo Y salió un amigo suyo que decía Esta victoria es la que ha hecho feliz A más personas en todo el mundo Y en ese momento pensé Voy a ganar Por toda la gente que está ahí esperando Que llegue este momento Muchísimas gracias De corazón Y os quiero Os quiero mucho Bueno Podría decir mil nombres Pero bueno Ya la gente A la que le dedico esto Ya lo sabe Al Tesla Gracias Soy los mejores Os quiero mucho Gracias Blon Rey con corona Rey con corona Güey, qué mítico se ve esta mierda Sí, güey Parecido a los Jokers Vamos a dejar al Rey inmortalizar ese momento En una fotografía Wow Fuerte Impresionante Picante Duro Como pocos Blon Ya tiene su corona El Rey Ya tiene su corona Damas y caballeros Pocos lo han logrado Por ahí hay gente como RC Como Jack En situaciones a lo mejor parecidas Y que a la fecha No lo han conseguido Entonces sabemos Lo difícil que es Para una persona Llegar a un logro como este Después de tanto tiempo No nos queda más que felicitar Al señor Blon Felicitar a toda la gente Que estuvo detrás de todo esto Gran nacional Yo ya he quitado los formatos Y los jurados también Pero Fuera de eso Creo que no todos ¿No todos los jurados? A veces que no vi que voto cada uno Bueno Pero Pero por ahí va Este Habríamos de analizar bien De repasar bien todo esto Damas y caballeros Este Gracias a la gente que estuvo acá Que no se les olvide Que vamos a estar aquí Transmitiendo todas las nacionales De Red Bull Batalla En vivo Para todos ustedes Así como el día de hoy Además de varias competencias importantes Que lleven a la Inter De Plaza Jonathan Beltrán Antes de irnos ¿Vamos al directo ya? Sí, ¿no? Antes de irnos ¿Quieres decir algo? Antes de irnos Quiero decirle a toda la gente A toda la people A todas las malditas personas Que nos están viendo Muchas gracias Y es mucho aguante A toda la gente de YOTV Saben que son los mejores Saben que esta familia Nunca se va a acabar Nos vamos a YouTube A hablar mierda De la banda De la banda De la banda De la banda Y pues nada Vayan a conectarse Allá YOTV Muchas gracias A la gente de Red Bull Por hacernos el aguante Y por tenernos aquí Durante mucho tiempo Golpeando el tempo Mira como tengo demasiado flow Muchas gracias Vamos y caballeros Con esto nos vamos Esperemos que les haya gustado Nos vemos para la próxima Que la siguiente es la de Colombia Creo Mediados de agosto Más o menos A lo mejor está cajando No sé ¡Vámonos!